... ... Bueno, haciendo análisis de partido... ...una primera parte más bien igualada... ...por parte de los dos equipos... ...y una segunda parte... ...donde creo que hemos sido mejores y hemos merecido más ¿no?... ...no hemos adelantado en el marcador a los 15 minutos... ...y bueno... ...hemos concedido... ...pero que la clave ha estado en conceder demasiados saques de banda... ...y demasiado balón parado... ...cosa que se había hablado durante la semana... ...y sabemos que este equipo pues... ...vivía mucho del balón parado... ...entonces... ...bueno, si concedes tanto pues al final... ...eh... ...alguna va a caer... ...entonces... ...estoy contento con la segunda parte que ha hecho el equipo... ...eh... ...me ha gustado mucho... ...y creo que hemos... ...que hemos sido merecederos de la victoria ¿no?... ...esto tiene el fútbol ¿no?... ...que te cogen dos balones parados y al final pues bueno... ...pues te hacen dos goles y... ...y te impide ganar el partido ¿no?... ...lo importante pues bueno que... ...que seguimos en una línea ascendente... ...nos vamos jodidos porque... ...te pones por delante dos veces en el marcador y... ...y te empatan... ...pero bueno... ...hay que seguir trabajando... ...quedan siete partidos y hay que hacerlos a muerte ¿no?... ...ahí... ...yo sigo creyendo en este equipo... ...eh... ...y sigo creyendo en que se va a conseguir el objetivo. ¿Estabas contento con el empate? No... ...no muy contento con el empate como no... ...no puede ser de otra forma... ...eh... ...porque creo que mi equipo ha merecido algo más... ...eh... ...ha merecido ganar... ...y... ...y creo que lo merecido con crecer... ...pero bueno... ...esto es fútbol y al final pues... ...hay otro equipo enfrente que juega en casa... ...que es un equipo muy difícil... ...eh... ...en estrategia, en balón parado... ...y... ...y te tienes que quedar con eso... ...hay que seguir... ...no... ...no queda otra. Don Carlos... ...el equipo se ha sumado la distancia con... ...el quinto o sexto puesto... 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 ...sigue siendo la misma ¿no?... ...sí pero con una jornada... ...el equipo ha hecho un trabajo descomunal... ...pero en los detalles es donde... ...hemos perdido los puntos ¿no?... ...pero hay que seguir... ...hay que seguir... ...y... ...y no queda otra ¿no?... ...el equipo sigo pensando que está en una línea ascendente... ...son ya cinco partidos sin perder... ...y ahora pues a rubricar este... ...este resultado pues... ...este punto con... ...con ganar en casa... ...que ya toca... ...un equipo rocoso... ...un equipo que... ...que compite bien... ...eh... ...ha ganado muchos duelos durante el partido... ...y a balón parado ya hemos visto como... ...como aprovecha sus ocasiones ¿no?... ...¿Piensa todavía Juan Carlos que nos podemos meter en el pleo?... ...sí lo que voy a decir... ...sigo pensando... ...creo en este equipo... ...el equipo hoy ha hecho un trabajo fantástico... ...eh... ...y... ...hemos merecido más... ...pero... ...nos hemos quedado con un punto... ...hay que seguir... ...y sigo pensando que este equipo va a conseguir el objetivo... ...quedan siete jornadas... ...quedan muchos puntos todavía... ...hay enfrentamientos... ...directos entre ellos... ...y hay que seguir confiando y seguir creyendo... ...fundamental... ...en Sevilla sabes que... ...que es muy probable que descienda por el arrastre... ...hay cuatro descensos... ...desde la segunda a esta tercera... ...eh... ...yo creo que en todos los partidos que quedan... ...se va a estar jugando algo... ...cualquier equipo a cara de perro y... ...y... ...ahí puede venir la oportunidad quizá para otro equipo ¿no?... ...todos nos jugamos ya a estas alturas de... ...de temporada ¿no?... ...son últimos siete partidos y todo el mundo se juega algo... ...por abajo o por arriba ¿no?... ...y equipos que quieren entrar en play-off... ...equipos que ven posibilidades... ...equipos que ya prácticamente pues... ...tienen los deberes más o menos hechos... ...o gran parte de los deberes hechos y... ...y bueno... ...eh... ...tenemos que seguir... ...es que tenemos que seguir... ...es que no queda otra... ...es que... ...aquí no vale bajar la cabeza... ...eh... ...somos el área del club deportivo y hay... ...y la mentalidad tiene que ser... ...eh... ...extrema... ...eh... ...pensar en que esto se va a conseguir... ...y hay que seguir creyendo... ...pero la próxima semana en Chapín... ...¿qué le pide a la afición?... ...pues que siga apoyando el equipo como lo viene haciendo... ...hoy también hemos tenido representación aquí... ...es darle las gracias por... ...por el desplazamiento y por el apoyo que ha mostrado el equipo y... ...y... ...y esperemos que en domingo en Chapín pues... ...vaya buena parte para animar al equipo... ...que se sientan arropados y que podamos brindarle... ...una victoria... ...hoy... ...hoy...